Muy buenas tardes, soy Roberto Ruiz Esparza, candidato del Partido Verde, y lo primero que quiero hacer es solidarizarme con el doctor Porfirio Lima y su familia, que ha sido secuestrado y que esperemos que pronto regrese y esté en su hogar. Soy, como les dije, Roberto Ruiz Esparza, poblano, estudié en el Instituto Oriente y en la Universidad de las Américas. Tengo dos hijos que son el motor de mi vida, Robin y Javi. Fui jugador de fútbol durante 18 años, tuve la fortuna y la suerte de defender al equipo de Puebla en muchas batallas. Logré ganar dos campeonatos de Copa, un campeonato de Liga, un campeón de campeones, un campeón de CONCACAF y campeonísimos. Sin duda alguna hicimos una gran historia con Puebla. También fui nombrado dos veces el mejor defensa de México. Defendí a los Tigres, donde fui campeón también de Copa con Tigres, y Necaxa, Celaya y Veracruz. Y, por supuesto, defendí con mucho honor y con mucho orgullo a nuestra Selección Nacional, en donde fui y tuve la oportunidad de ser capitán. Fui empresario, socio fundador de Blockbuster, socio fundador de Long John Silvers y socio de Plasticolores. Tengo experiencia en la función pública porque he sido diputado federal, secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, funcionario municipal y funcionario estatal. Pero lo que quiero es una Puebla en donde tú, ciudadano, seas el centro de la toma de las decisiones, donde tú, ciudadano, puedas caminar con tranquilidad en Puebla y regresar a tu casa sin el temor de ser asaltado. Quiero un gobierno sencillo, un gobierno sensible, un gobierno humano que esté cerca de ti y que te lleve los servicios públicos que tú requieres, sobre todo en las colonias más olvidadas y abandonadas, las colonias más alejadas del centro de Puebla, del centro de nuestro municipio, las juntas auxiliares que por hace mucho tiempo están abandonadas.